y qué onda gente el día de hoy les traigo lo que es un desafío como ven lo tenemos 11-1 un gran desafío y como ven estoy usando lo que es este mazo va muy bien es de peca con un tipo bridge spam así que ahorita les voy a enseñar cómo va la dinámica así que vamos para allá vamos a ver si ganamos estamos buscando a ver quién está aprovechando esas gemitas que nos dieron gratis así que venga vamos a ver si podemos pasar este desafío tarda bastante ya cuando estás en las últimas y es en un gran desafío o en un desafío normal tarda un poquito en lo que es encontrar partida así que vamos a ver venga 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 y sigue buscando arriba y vamos a ver si tarda mucho voy a hacer un pequeño corte para no hacerlos esperar mucho venga ya estamos aquí y vamos a empezar con vamos a esperar unos cinco segundos a ver qué tiene el que hay perfecto el fantasma real con venenito 1 2 3 ahí perfecto le damos al golem y le damos al recolector y una bandida para contrarrestar su bandida ahí perfecto y empezamos bien vamos a ver trae una especie de bridge spam al rival así que perfecto nuestro príncipe contrarresta lo que es el príncipe del rival y tiene que pararlo si no le va a hacer un poco de daño bien ahí bien jugado y hay que acabar con ese golem y el veneno 1 2 3 perfecto se fue a lo que es se fue con el fantasma digo con el arquero perdón y bandida del lado derecho para lo que es contrarrestar su príncipe y perfecto la tiene que parar muy bien buen daño siento que tiene un trío un trío de mosqueteras es lo más probable así que venga 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 cero distracciones así que arquero desde atrás y esperamos ese trío y príncipe aquí bien hay que empezar a lo que es ciclar el veneno venga 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 no hay que darle ningún tipo de chance así que vamos vámonos duro buena descarga ahí eso ya muere y buen spam de este lado y como ven esto ya es partida bien jugado por parte del rival y termina perfecto le hicimos buena partida recuerden y como ven un 12-1 muy bien perfecto y como ven les platicaba lo que era el mazo que está muy bien si lo quieren copiar aquí está este y vamos a abrir el cofre a ver que nos sale 22.000 de oro un ariete mosquetera mago torre infernal loxapis gigante noble lápidas este ven de lanzadardo verdugos larris este no ni los usos se llaman bárbaros de élite hielo y vamos a ver que legendaria nos dan y fantasmas reales bueno casi no lo uso pero está bien ahí está el cofre y espero que les haya gustado el video chicos si quieren que siga subiendo desafíos dejen sus comentarios y les agradecería mucho si comparten el video le dan like o le dicen les pueden comentar a sus amigos que pues subo videos para que así apoyen más lo que es el crecimiento de este canal así que nos vemos pronto chicos bye y ¡Suscríbete al canal!